Hola amigos, acá César y en resultado de la encuesta que les dejé en el canal y ya que mucha gente me está preguntando, voy a hacer un... no sé si decirle review o cómo empacar o desempacar el equipo que llevé a mi última salida lo tengo todo acá dos cosas primero esto es el equipo que yo llevo ok, no tiene nada que ver con lo que pueden llevar ustedes el equipo es personal aprendanse eso no les sirve el mismo equipo que llevan otra persona les puede servir para sacar ideas eso me parece fantástico pero no lo usen como una guía porque no les va a servir es algo que insisto hace años y parece que especialmente los del palo del preper piensan este flaco lleva tal cosa de equipo yo tengo que llevar lo mismo pero si no lo sabes usar o no tienes la experiencia como para aprovecharlo no te va a servir, va a ser peso que vas a llevar al cohete con lo cual el equipo tiene que ser a medida de lo que ustedes saben hacer o lo que tienen experiencia para hacer ok yo ahora voy a reajustar la cámara para que puedan ver de cerca las cosas voy a empezar desde la riñonera a la mochila porque eso es algo que mucha gente me preguntó y también quiero dedicarle este video a Rocío que es una de las vamos a decir la única seguidora femenina que tenemos que mal por mal se comunica porque según las estadísticas del canal tengo un 1% de seguidoras femeninas así que debe ser ella no hay otra así que vamos a ajustar la cámara hacia abajo y bueno Rocío este video va dedicado a vos vamos a arrancar por la riñonera esta es la riñonera que ustedes me ven llevar siempre lo que tengo acá es el equipo principal que yo puedo llegar a necesitar en una emergencia si tengo un accidente ¿qué significa esto? yo viajo y eso tiene mucho que ver con cómo llevo mi equipo yo viajo desde mi casa hasta el terreno casi todo en transporte público me muevo en tren colectivo y después en lancha o sea no puedo llevar ni a carut ni un machete ni un cuchillo ni un cuchillo en la cintura no puedo llevar ningún arma de filo expuesta porque es ilegal así que tiene que estar todo guardado como yo me muevo en lancha si yo caigo de la lancha me voy a desprender de la mochila esta mochila tiene desenganches rápidos a propósito para que si uno se cae al agua simplemente oprime esos dos botones las correas se sueltan y uno se libera del peso esto a mí me permitiría enfrentar eso con la cantimplora que tendría que estar en mi cinturón pero ahora como está todo empacado está puesto en la mochila y la cantimplora me permitirían enfrentar un escenario de 24 a 72 horas tranquilo si no tengo comida acá desde el vamos tengo mi poncho este es el es un poncho ya lo vieron en un montón de videos que tiene argollas para usarlo como tart para hacer refugios mide un metro noventa por uno cuarenta y es de ripstop engomado impermeable es indestructible es pesado es grandote pero es indestructible de este lado tengo una jetlam un poco de cuerda y nada más ¿por qué? porque acá va mi billetera cuando viajo y mi sube para los que no son de Argentina sube es la tarjeta con la cual uno viaja en transporte público acá adentro tengo mi cuchillo interceptor me cansé de usarlo en el viaje es de acero al carbono 51-60 es un A2 hecho por Juan Arce miren lo que es esto para los que dicen que el acero al carbono se oxida no lo limpie no le hice nada nada miren lo que es tiene mugre si de haber cortado comida ni se la saque es más suelo hacer eso con los cuchillos de Juan porque yo soy bastante destructivo en ese sentido yo cuando le tengo fe a algo más una herramienta de corte le doy con un caño yo este cuchillo lo tengo es el primer cuchillo que le compré a Juan y realmente me ha dado un resultado bárbaro acá en la funda aprovechando que es de cuero no sé si se llega a ver ahí en la cámara esto que tiene acá rojizo es pasta de pulir ¿por qué? lo que hice fue agarrar un poco de lija del 600 lijar esta parte de acá le pasé un poquito de aceite de lino para humectar la flor y le pasé pasta de pulir de la que viene en el dremel es una pasta de pulir muy finita así que si yo necesito repasar el filo repasar no afilar repasar porque la verdad que este cuchillo tiene un templado muy bueno no pierdo el filo puedo hacerlo tranquilamente acá mi línea de cresta esta es una línea de cresta autodesplegable para usarla en caso de emergencia o de circunstancia junto con el tarp para hacer un refugio si hay algo que falta acá acá dentro es el palito de la selfie que en este momento estoy usando para grabar el video esto es un dry bag o bolsa estanco como le quieran decir de 5 litros llevo un par de años largos usándolo la verdad me salió muy bueno muy bueno en el sentido de que no se pincha ni se rompe en el fondo tengo no las voy a desplegar son 3 bolsas de consorcio grandes unos precintos después tengo un kit de pesca yo este kit de pesca siempre antes de salir lo que hago es meter un pedacito acá dentro de salame pedazo una cosa chiquita de salame envuelto en papel de aluminio para tener algo de carnada no van a sacar un dorado con esto no van a sacar un surubí pero incluso pueden sacar unos bagres amarillos un par de mojarras y tienen algo de comer es un kit de pesca de emergencia no es un kit de pesca de profesional digamos después acá tengo esta casa de aluminio para lo que es el refugio de emergencia de este lado en el otro bolsillo tengo una Victory Knox camping la compré usada me salió dos mangos y realmente yo no era muy amigo de las Victory Knox y esta Victory Knox me ha hecho un creyente en la Victory Knox silbato este silbato tiene brújula a la hora de la brújula yo no le tenía mucha fe pensé que se iba a descalibrar y nunca se descalibro tiene una lupa que no es guau pero llega a encender material carbonizado tanto algodón como madera podrida y un termómetro que anda bastante bien aunque no parezca después esto me han preguntado muchísimo esto es no es un kit al toys es un kit hecho dentro de una lata que podría emularse a un kit al toys pero está hecho a mi medida y a mis necesidades ok tengo un ferro serio una multiherramienta de las baratitas sinceramente por lo único que lo tengo es por la pinza por el resto de los usos no funciona ninguno es más ya se está rompiendo y la pinza aguanta así que por eso solamente la tengo si no ya hubiese pasado mejor vida esto adentro tengo dos iniciadores un alicate para cortar las uñas este tiene lima y limpiador para ponerse abajo de las uñas tengo una velita de té una línea mojarrera pero esta línea mojarrera la armé con multifilamento a propósito porque realmente las líneas mojarreras estas con las compras armadas vienen con una línea una tanza muy mala y por lo general no es que una mojarrita se los va a cortar pero tal vez el anzuelo se engancha en un junco o algo uno tira y corta y pierde el anzuelo que tenía es muy importante llevar una mojarrera porque la mojarrera no solamente les va a servir para sacar carnada a veces pueden sacar un pez relativamente chico pero que puede significar una comida y a veces lo más fácil de pescar o lo más rápido de pescar son las mojarras porque pescan pican con cualquier cosa una pincita de depilar clavos tengo estos dos grandes son de tres pulgadas perdón si son tres pulgadas y media estos los tengo para hacer trampas tienen la punta afilada después estos son clavos de dos pulgadas y acá lo que tengo es hilo que ya no se consigue más es un hilo que se vendía antes para pescar que es parecido al multifilamento que lo uso para hacer trampas de lazo al igual que este que lo que tiene enrollado es 6 metros de multifilamento de pesca con punto de ruptura de 38 kilos no significa que van a levantar un animal de 38 kilos pero lo que tiene bueno esto es que si ustedes dispusieron una trampa de lazo primitiva pero usan esto para el lazo si agarran una comadreja o un bicho que sea no se va no lo va a poder cortar si lo agarran de una pata le va a ser más fácil cortarse la pata que cortar esto porque ni los dorados cortan esto y lo que tiene de bueno que si agarra del cuello aparte de que no cede va a cortar entonces lo que van a encontrar es un animal muerto un encendedor BIC de los chiquitos una tarjeta de supervivencia sinceramente la llevo más que nada por la sierra porque lo puedo usar como bubia en estos dos puntos y por el compás que tiene acá está muy bueno para hacer el enflechado el emplumado de flechas después tengo un pequeño rotor con mosquetón con esmerillón perdón algunos clips y acá abajo lo que tengo es si es que lo puedo sacar un pedazo de lija a ver si acá está si de lija del mil esto lo uso para repasar filos simplemente lo apoyo sobre esta superficie de la lata y lo uso para repasar el filo de mi navaja de mi cuchillo de lo que necesite le da un pulido y un acabado muy bueno y acá en esta tarjeta vieja lo que tengo es un par de metros de duct tape que aunque sinceramente nunca la usé la llevo pero nunca la he tenido que usar supongo que en algún momento era una estupidez para usarla pero la verdad que nunca la usé la compré la tengo sé que tiene un montón de usos pero nunca la usé así que calculenle yo la verdad la dejo porque no pesa nada pero cuando uno detecta que tiene cosas en su equipo que no usa no tiene sentido llevarlo me sirve para hacer reparaciones rápidas sí pero sinceramente no creo que la llegue a usar esperemos vamos a guardar todo esto rápido acá otro motivo por el cual yo hago estos kits en latas es que a mí me permiten carbonizar material ya sea algodón o madera podrida acá tengo fósforos que estos fósforos sinceramente los llevo para cuando doy clases para algunos desafíos que le doy a los chicos en lo que respecta a fuego pero no los uso quedan ahí porque cuando doy clases quedan ahí los caramelos que quedaron de la última vez que viajé dos bandanas dos bandanas de algodón una verde y una roja la roja la tengo para usarla de señal de emergencia si hace falta o de contrasta y a su vez también la tengo por el simple hecho de que hay veces que uno pone trampas en lugares que quedan muy camuflados por decirlo así para no perder la trampa se señala en un árbol cercano o en el árbol mismo donde uno pone esa trampa en alto con trapo naranja o algo que la marque y acá tengo una brújula esta es una brújula cartográfica pero tiene la ventaja de que se puede usar también como una relativamente decente brújula de paso relativamente decente pero su función principal es brújula cartográfica vamos a correr esto un poquito bueno vamos a agarrar la mochila hay cosas acá que no sé si vale la pena que saque tengo mi bolsa de dormir acá acá abajo lo que tengo es una pared de gazebo un tarp de quiero acordarme exacta la medida 3 metros por 2 ¿qué pasa? o sea esto es un pedazo sin costura en un solo pedazo de 3 por 2 en tela nylon silver no entiendo por qué los fabricantes de gazebo no lo hacen de 3 por 3 sin ningún lazo se las compraríamos todos pero no las hacen yo esto lo uso como barrera para dormir no llevo aislante para el piso uso esto como aislante puedo hacerlo tipo bolsa y rellenarlo con hojas si me hace falta pero sinceramente he dormido en pleno invierno con esto y esta bolsa es de dormir no he tenido frío en la espalda ni he sufrido de convección también que ojo esta es una es una water dog tipo sarcófago para 10 grados bajo cero o sea puedo dormir en cualquier lado con esto incluso se puede usar para dormir en la intemperie sin bolsa bibi porque es impermeable y respirable o sea ya tiene su bibi incorporado después por afuera tengo mi caña es una caña de es un ombú 2 metros 10 tiene 4 tramos y es maciza o sea aguanto un montón de peso después acá no lo voy a sacar tengo mi tarp de nylon silver de 3x3 una línea de cresta autodesplegable de 15 metros y 6 estacas moviéndonos de este costado botiquín esto es personal cada uno lleva lo que necesita y lo que sabe usar y lo que puede usar tanto para atender a otra persona como para atenderse a sí mismo ojo ustedes pueden llevar sutura pero no son rambo para suturarse a sí mismos una de las cosas que yo siempre recomiendo que pongan en los botiquines protector solar sea invierno o verano si están a la vera del agua y el sol está fuerte por más que haga frío se van a quemar y no es lindo estar quemado y si lo que siempre llevo yo mínimo que voy a la isla es algún tipo de repelente en crema para los mosquitos porque si no te llevan a upa no hay vuelta yo lo que voy a hacer ahora es soltar un poco esto de este lado solamente por motivo de transporte tengo mi mi cantimplora con la marmita adentro el jarro que ya lo vieron y en la espalda está el camel bueno a mí me gusta tener las cosas ordenadas en prioridades yo acá tengo todo lo que es herramientas hay una sola cosa que acaba de faltar que ahora después se lo voy a decir como ven la mochila está un poco más vacía que cuando la llevé acá tengo una lata carbonera con un yesquero este yesquero me lo regaló mi amigo el vikingo hilo encerado y dibujo de colchonero nunca se sabe cuando tenés que hacer una reparación multiherramienta 6 metros de alambre de fardo es un rollito de teflón esto cuando se termina el teflón del rollito si uno lo se pone con cuidado y prolijamente entran 6 metros de alambre de fardo 1500 usos es más nosotros los argentinos tenemos la costumbre que decimos lotamos con alambre y salen dando linterna táctica esta es una linterna ucra tiene 200 metros de alcance con el zumpajero es una linterna para poner abajo de la escopeta no es para usar la mano pero bueno a mí me la regaló mi amigo Santiago y la verdad que me ha dado un uso me ha dado un resultado perfecto y en esta funda lo que tiene de bueno es que uno puede poner porque te sobra espacio pilas yo en este caso tengo dos nada más pero esta lleva tres en total igual reemplazándole dos alumbra una barbaridad las pilas en esta en esta linterna duran 200.000 horas así que para ser una linterna nacional anda muy muy bien una pequeña piedra de afilar es un pedazo en realidad de piedra de afilar de carburo de silicio cuerda esta cuerda la compré hace un montón por eso es roja para enseñarles nudos y cuando doy las clases de trampas en los talleres y viene quedando así que la sigo usando y de este lado no tenemos nada más acá acá lo que llevo principalmente es mis equipos de pesca acá tengo una línea paternoster de fondo en este alfajor que tiene algunos ensuelos puestos ahí para practicidad me llevé esta línea de flote para ver si salía algún peje pero en la isla no suelo dar peje pero lo quise intentar esta es una puntera que me hice con tres corchos de champán y acá le puse un un ojal pegado con epoxi anda muy bien no tiene un gran peso pero anda muy bien mi kit de pesca este ya lo vieron un montón de veces una línea mojarrera estas son cosas que recuperé en mi última salida de pesca quedaron acá son dos rotores y una plamadita siempre se recuperan cosas siempre se pierden cosas y siempre se recuperan cosas y acá tengo una es una cajita de dremel donde vienen los repuestos del dremel que yo lo aproveché para hacer una mini caja de pesca para cuando salgo con la caña o cuando salgo también con la lata esto lo puedo meter dentro de la lata y una ranger van dando vueltas por acá nada más después de este lado encierra ¿dónde está? acá está esto está así desde que vine del viaje sinceramente lo único que saqué de acá dentro por motivos que ya todos deben saber es los powerbank el powerbank sinceramente porque con los cortes de luz de la otra vuelta sinceramente a mí me salvaron las papas del fuego yo iba a un terreno a hacer una exploración sino normalmente no llevo esto lo que tengo acá es yo le voy a decir porque normalmente no llevo esto yo llevo años y años yendo a la misma zona del delta pero años no necesito la brújula sinceramente no hay manera que me pierda pero si voy a otra zona que no conozco y tengo que hacer una exploración de un terreno considerando que el delta es una locura en el sentido de que no hay manera de que avances en línea recta y no hay manera de que tengas referencias a más de 2 metros porque es muy cerrado si necesitas una brújula sí o sí y para esos tipos de trabajo prefiero llevar esta bestia no la guardo en una funda militar lo que hago es guardarla dentro de esa funda semi rígida de cámara de fotos que me salió no me acuerdo si 30 pesos en el barrio chino después acá tengo una pequeña bolsa cicloc con condimentos y sobres de café una lata de paté nunca se sabe cuando puede hacer falta una lata de paté mi marmita ya todos la dieron un bodyburner nunca están de más te salvan las papas siempre es más yo tenía un bodyburner en mi riñonera que se la regalé a un pequeño scout hace poco y sinceramente me olvidé poner uno nuevo no es algo que me quite el sueño pero ante una emergencia estos van muy bien los podés tirar al agua los podés tener una hora en el agua y después simplemente mover un poco la mecha o rasparlo con un cuchillo y darle llama y arrancar son bárbaros después acá aceite acá lo que tenía eran dos raciones de arroz ahora queda una y en esta latita perdón este frasco de aminoácidos lo que tenía era una ración de caperetinis y una ración de cereales con la ración de con la medida de proteína de suero lácteo acá me entran exactamente dos raciones de caperetinis puestos en bolsita y dos raciones de cereales con las dos bolsas de de proteína pero pero si yo quiero acá adentro puedo meter entero una bolsa de medio kilo de caperetinis después simplemente tomo la medida en el terreno y listo y sé cuánto llevo o cuánto no después acá lo que tengo es azúcar que no hay más y bueno lo que faltaría acá que es lo que me comí es el chorizo y el salamín después esta es la parte que está vacía porque le saqué cosas obvio está vine acá había que lavar ropa bla 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 tenemos mi viejo y querido martindale esta vez estuve dejando a carut en casa porque acá adentro no entra carut es así de simple lo uso como para todo sinceramente lo usé hasta para acabar el pozo para hacer el Dakota Hall Fire no me apena decirlo martindale cuando hizo esto lo hizo para que los sass la mataran a golpes a este filo y sinceramente está hecho para matarlo a filo perdón es un filo para matarlo a golpes no es full tank pero se la banca muy bien muy muy bien lo he usado para todo y no es un acero que se vaya a romper porque es acero inoxidable 440 lo van a doblar de última pero no se va a quebrar el reel que uso con mi caña es un reel marca gauchito es argentino está montado sobre un solo roulemán no es un reel extremadamente rápido pero lo que tiene es que es un reel muy muy duro o sea no lo van a romper prácticamente no necesita mantenimiento yo lo tengo hace dos años y nunca lo engracé sinceramente lo único que le tuve que hacer fue ajustar un poco la estrella perdón el tornillo que sostiene la estrella porque se aflojó un poco pero nada más mi hamaca que la usé como vivac para evitar los bichos y las ratas esto sal tendría que haber estado en este compartimento pero bueno estaba en ese y acá lo que llevo es todo lo que yo no quiero que se moje en caso de que me caiga el agua y que me ayude con lo que es la flotación acá lo que había antes era un buzo tengo una toalla un kit de limpieza que ya lo vieron varias veces y una dos pares de medias y una muda de ropa interior térmica o sea pantalón y camiseta largos térmicos no llevo otra ropa si voy a salir dos días sinceramente el buzo lo llevaba acá y después es cuestión de que ustedes aprendan a vestirse sinceramente porque está todo lindo a todos nos gusta hacernos los fashion pero hay una realidad cuando van al monte hay que vestirse apropiadamente como para estar en ese monte o sea yo fui con borcegos de caña alta calzoncillos largos pantalón de ripstop grueso camiseta remera camisa me llevé el yemag me llevé un buzo de montage de montaña que lo tenía acá guardado y la campera parca aural que vieron que es del año del cuete pero se la sigue revancando es de gabarín imperneable y aparte de eso para mí que soy pelado el gorrito de lana para proteger la cabeza nunca se olviden que nosotros perdemos el 55% del calor corporal solamente por la cabeza con lo cual cuando hace frío hay que abrigarse la cabeza siempre no se olviden de eso no lo subestimen como ven no es mucho equipo ahora me quedó un terrible lío acá que tengo que acomodar pero no es mucho equipo yo esto lo llevo primero quería comer bien así que por eso llevé este tipo de comida que ustedes vieron en el video de comiendo como un rey en el monte y segundo para divertirme podría reducir el podría haber volado todo lo que era de pesca total tenía la comida asegurada pero me llevo esas cosas para divertirme un rato sinceramente porque si bien no pesqué nada más que unos amarillitos y unas mojarras por lo menos te entretenes sinceramente no me dio para poner trampas me estuvieron preguntando el próximo próxima salida que haga si tengo más de una noche voy a poner trampas total en donde voy tengo permiso para poner trampas así que no hay drama porque hay alimañas así que podemos directamente apuntarlo a las alimañas bueno espero que les guste este video y dejen sus comentarios dudas y principalmente vamos a ver si de acuerdo los resultados de las encuestas el tema que sigue es los equipos de pesca que llevo así que calculo que en la semana se los voy a estar mostrando si es que no les voy a estar mostrando otra manera de llevar este equipo que estoy viendo a ver cómo soluciono porque sinceramente está todo bien con esta mochila pero me gustaría una mochila un poquito más grande o me gustaría volver a lo que es el sistema de armazón rígido o frame del alis no un alis pero sí por lo menos al armazón alis así que probablemente me vean como una mochila media híbrida la próxima vez que me vean nos vemos el video que viene el video